La fosa o hueco popliteo se encuentra hacia posterior de la rodilla. Como términos de relación y situación, señalamos superior, inferior, medial y lateral. En este preparado de una vista posterior de un miembro inferior izquierdo a la altura de la rodilla, observamos que la fosa poplitea tiene forma de rombo y un contenido en particular. Como límite superolateral de este rombo encontráramos al extremo distal del músculo bíceps femoral. Como límite superomedial, superficialmente encontraremos al músculo semitendinoso y en la profundidad al músculo semimembranoso. Como límite inferolateral encontraremos al músculo gastrocnemio lateral y como límite inferomedial señalaremos al músculo gastrocnemio medial. Como contenido de esta región señalaremos en la profundidad de la fosa y hacia medial, como elemento más profundo a la arteria poplitea. Más superficial y hacia lateral, la vena poplitea. Y finalmente, el elemento más superficial y lateral lo constituye el nervio asiático, quien a este nivel se divide en sus dos ramos terminales, el nervio tibial y el nervio peronio común. Este último, al estar en relación con el borde medial del músculo bíceps crural, puede ser tomado como límite de la fosa y no como contenido, dependiendo el autor que lo describe.